Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock y el día de hoy vamos a estar jugando un poco de Dungeons para mostrarles una clase bastante, bastante ocupada la verdad es que es una clase muy, 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 muy pedida aquí en Dungeons ya que hay clases que ya están saturadas como es el caso de Archer que ya toda la gente quiere ser Archer porque teniendo un Yuyubo pues simplemente ya se quieren hacer Archer de igual forma pues la clase de Mago igual ya está saturada así que lo que queda es Tanque o Verserker en este caso yo soy Tanque normalmente la verdad es que de Healer pasa Tanque más que nada a veces porque bueno el Healer tampoco es que sea muy, muy, muy pedido así que bueno, vamos a estar viendo que Armadura se necesita que recomiendo yo para poder sobrevivir Pisos 7 sin morir aunque hagan Pre-Fire en el boss así que vamos a ello vamos a ver aquí mi Armadura que está por acá como ven es la Goldor Armor con la Reaper Mask es una variación bastante, bastante indispensable esto se ocupa principalmente para esta clase por la razón de que la Reaper Mask se da mucha, mucha vida aparte que te da un poco de inteligencia pero bueno, más que nada es por la vida como ven las stats de la Goldor principalmente se basan en mucha vida, mucha defensa mucha vida, mucha defensa como ven aquí y aparte se le tiene que poner un reforzamiento que se llama Giant que lo que te da es 180 más de HP, o sea de vida entonces pues esto es bastante, bastante indispensable igual que tiene todos los Hot Potato Bugs no hace falta Foaming de momento ya que no, pues no mueres literalmente aparte de que con la habilidad de la Reaper Mask tienes un doble por ciento de curación de todas las fuentes por lo cual es bastante, bastante útil bueno, teniendo en cuenta eso vamos a tomar en cuenta igual diferentes cosas ya saben que esta clase lo que hace es que tú absorbes el daño de todo el equipo o sea, que si alguna persona de tu party recibe daño tú lo vas a tener que absorber por eso es muy, muy importante tener igual este pet que les voy a mostrar que es el Wild Pet que es un pet bastante, bastante caro es un pet muy, muy caro cuesta como 20 millones de monedas yo lo compré como por 21 pero porque tenía The Warf Turtle Shelved así que bueno, está bastante bien no está maxeado pero tiene un buen nivel nivel 74 así que bueno, está bastante bien y como ven lo que hace es que te dice te da 100 cuando te ha hecho más de vida todas las pociones de vida te curan más te da 2.2 de defensa por cada 20 de vida lo cual está bastante bien porque en daño se bufea muchísimo la vida y aparte te da un 14% de vida o sea, de tu vida máxima o sea, que te bufea aún más la vida como ven aquí yo tengo en esta, bueno en este momento tengo 4052 de vida con la absorción y 1500 de defensa y estoy fuera de daño si me quito el pet se va a notar la diferencia vamos a ver cuánto se baja de 4000 paso a 3500 y de defensa paso a 1100 entonces estoy perdiendo 400 de defensa y casi 500 de vida lo cual está muy muy roto ya saben que en daños todo esto se bufea aún más por las estrellas que tienen las armaduras ya saben que estas se ponen aquí en este NPC tienen que tener esencias de daños aquí aparece que puedes clasificar itens de daños con esencias y las esencias están acá estas se consiguen matando mobs o completando ron simplemente como ven yo no tengo muchas tengo algunas porque las he estado gastando sobre todo las de Wither son las que más se venden así que bueno es una forma de poder conseguir un poco de dinero si lo venden a personas de confianza principalmente pero bueno principalmente recomiendo que si van a poner algún las bueno un última enchan a la armadura podría ser las stand como ven aquí vamos a buscar aquí las stand las stand que las stand es un encantamiento bastante bastante útil para eso porque lo que hace es que te da defensa cuando estás bajo de vida o sea te incrementa 5% la defensa cuando estás en un 40% bajo de vida o sea que está bastante bien es a nivel 1 si lo buscamos el nivel máximo que es el nivel 5 vamos a ver si está por acá el nivel 5 aquí está el nivel 5 incrementa tu defensa en un 25% cuando estás bajo en un 40% de vida o sea cuando tienes un 40% de vida te aumenta un 25% lo cual no sé si eso sea como tal creo que es algo engañoso porque por lo que he entendido mucha gente se quejaba de que no era un 25% como tal sino que era un 25% o sea más 25% de defensa lo cual bueno es una cantidad más o menos decente si tienes las stand 5 en toda la armadura pues sería 100% de defensa que lo más probable es que se buffeen en danos así que pues sería un poco más pero bueno el punto es que vamos a estar jugando un poco de piso 7 para mostrarles voy a mostrarles mi equipamiento también que es este que es un a ver si también quiere traer quiere me va a presumir algo me va a presumir algo muy bien este bueno el punto es que está la one of restoration porque eso lo que hace es que nos cura 120 de vida por 7 segundos lo cual con la reaper mask como les recuerdo es lo que se ocupa te cura 240 de vida por 7 segundos y como ven la habilidad no tiene como tal un cooldown muy largo o sea le doy click derecho y ahora puedo dar otro click derecho entonces como ven gasté dos veces entonces la recuperación se bufea aún más lo cual es algo muy muy OP o sea les recomiendo que si pueden consigan esta wand que es de curación de igual forma pues por cualquier cosa tengo mi flore it sword porque cuando hacen prefire en la segunda etapa de necron la verdad es que el daño que absorbe es muchísimo así que bueno voy a entrar a una party sin más por decir y cuando esté dentro de la party o estemos en el boss pues les muestro que tal va y bueno estamos aquí en el piso 7 vamos a iniciar como ven iniciamos con 6.000 de defensa 10.000 de vida lo cual está bastante bien con lo que vamos avanzando va a ir subiendo así que bueno ya cuando estemos en el boss voy a mostrarles porque si no se va a alargar así que bueno esperemos que lleguemos al boss y cuando estemos dentro les muestro y bueno estamos aquí en el boss como ven 10.000 de defensa 20.000 de vida está bastante bien es una cantidad decente de todas maneras pues bueno yo tengo que tomar el agro de este men o sea que me tienen que perseguir a mi así que bueno vamos a intentar pegarlo lo más rápido posible a ver si consigo utilizarles rápido si no pues bueno no pasa nada vamos a ver si lo ponen como ven pues tengo la one of resurrection así que no me preocupa tanto que me bajen mucha vida así que aquí me puedo estar curando aunque me bajen vida pues tengo la espada también entonces pues bueno hay diferentes formas de curarse yo observo todo el daño así que bueno hay que tener cuidado con eso pero pues les digo con la one of resurrection 240 por segundo es bastante bien dicen que no va a prefire pero no pasa nada o sea no pasa nada si es en prefire la verdad simplemente me curo como ven pues si me bajaron vida porque si te bajan vida o sea es imposible no recibir daño pero pero pues tampoco es tanto o sea se puede ir curando conforme al tiempo como ven ahí ya me recuperé casi casi el 100% la one of restoration la verdad es que es bastante bastante OP tengo que cambiar esto por esto porque aquí ya no sirve la warp de last pick of the end o sea ya no sirve la last pick of the end con la bonzo pues puedes brincar literalmente entonces pues bueno bastante bastante importante eso a ver si me da me taggea a mi porque como no como no como le estoy pegando pero no está haciendo caso vamos a ver si viene para acá a ver si me traguea ya me está siguiendo a ver si pasemos por acá mientras está bajando esto a ver si cae no cayó ahí está cayó ahí arriba eso es para subir ahí arriba pero con la bonzo pues como ven puedo saltar o sea si tú pegas para abajo pues puedes como brincar pero bueno bastante bien ya va para arriba vamos a ir a la a la zona de terminales que por cierto había gente que me decía que como hacían las terminales la verdad es que no he hecho video bueno no he hecho video de eso porque considero que es un poco algunos son intuitivos la verdad o sea no hay tan complicados aunque yo no tengo solver pues yo puedo ver aquí que bueno dice panel pues tengo que activar los paneles no se los pongo de colores simplemente este por ejemplo aquí pues tengo que seguir el caminito y cosas así no sea tampoco lo veo tan complicado hay diferentes modalidades el único que podría ser más o menos confuso es este que es como un simón dice que tiene que se ilumina unos como ves se van a iluminar algunas cosas ayer tan a ver si iluminan eso y tienes que seguir el patrón como en la mesa de experimentación que ya ven que hay que hay que seguir un patrón y si no lo cumples pues pierdes pues es lo mismo simplemente tienes que seguir el patrón son cinco fases se puede decir y cuando terminan las fases pues simplemente se abre la puerta no hay ningún misterio en eso igual hay otras terminales que son de picar las figuras otras de picar los colores o sea no es nada nada complicado igual la gente por no saber inglés pues no lo entiende pero les digo no es para nada complicado o sea la mayoría son bastante sencillos simplemente de dar clics o de buscar figuras por ejemplo luego hay uno que te dice que presiones la letra bueno que busques palabras con la letra R y pues no sé te aparece Rao Chicken te aparece Rao no sé qué o sea más o menos a eso me refiero y bueno les digo tampoco es tan complicado lo más complicado sería que no te maten Necron porque si no tienes Solver pues puedes tardar bastante en hacerlo igual en esta zona hay cuatro que son especiales el primero es el Simondice el segundo es de prender las lámparas que la verdad es bastante sencillo simplemente es prenderlas o sea darle clic derecho el tercero es este que es como de hacer un camino tienes como una energía y bueno como ves se ilumina cada vez que lo haces bien o sea ahí se iluminó entonces está bien se iluminó pues está bien entonces puedes seguir el camino simplemente con eso ya puedes este con eso ya puedes este pues pasarlo se puede decir ahí está como ven ya se activó el dispositivo le llaman y pues listo con eso se completa creo que falta un un este una terminal pero bueno que lo haga alguien espero que lo haga alguien si si no pues ya fue ahí está pero bueno vamos a la última fase que les digo que es esta que aquí se abre el core que el especial es el de arriba que hay unas flechas ahorita van a ver cuál es vamos a ver si lo puedo hacer yo o a ver si lo quiero hacer alguien más no sé este vamos a ver bueno es este de arriba que está acá ahorita vamos a ver si puedo llegar que luego es complicado por la lava pero bueno ahí está este bro haciéndole aparecer es que tiene que disparar a esas bloques que están ahí o sea le dispara los bloques y se van quitando igual es como un es como una secuencia se puede decir cuando se quitan todos los bloques pues simplemente ya se abre el core y pues bueno realmente no es tan complicado o sea les digo hay algunos que son más complicados que otros pero por el hecho de que si no tienes solver pues no puedes ver tan rápido cuál es cuál pero bueno ya estamos aquí abajo igual aquí absorbes mucho daño porque a Necron le tiene bueno Necron recibe mucho daño y aparte hace mucho daño entonces bueno simplemente con la One of Restoration que les digo es un elemento súper súper indispensable les recomiendo que lo tengan y ahorita la verdad no o sea aquí en estas fases no hago nada porque yo no hago daño o sea literalmente pegarle con la FUT pues no le va a hacer nada entonces pues yo siempre me quedo viendo absorbiendo daño y curándome porque de esa forma si puedo ayudar a mi equipo curándome igual y con el Juju podría ayudarles pero pues les digo normalmente cuando la gente ya está en esos pisos es porque hace bastante daño y pues obviamente un mago que tenga su Hyperion contra una FUT mía pues obviamente el Hyperion le va a hacer mil veces más así que bueno así que bueno más que nada así se completa esto vamos a ver que está acá por acá no tocó nada vamos a darle un un reroll al chest a ver qué pasa no salió nada maldición no pasa nada Infinity Quiver aquí no pasó nada entonces bueno está bastante bien les digo principalmente sería buscar algún libro de Soul Eater o algo así o One for All pero pues no salió nada este igual y sale Profit 500 yo creo que sale Profit porque te da Rejuvenate que Rejuvenate sí es importante así que bueno vamos a salir de aquí y les digo lo que pasó y bueno como vieron la verdad es que es bastante sencillo ser tanque o sea no necesitas más que un pet de Blue Whale y esta armadura que les digo en total no creo que sea tan cara la Goldor es de las armaduras más baratas pónganle que en total puedas gastar unos 30 millones en la Armor y otros 20 en el Blue Whale que la verdad no es tanto para los sets que hay en Danjos te cuesta más tener un set de Necron por ejemplo o un Storm con Hyperion o un Storm con Mirastaf entonces bueno es de los sets más baratos que hay obviamente del set más barato que es para healer que ver realmente con una Mendes Fedora la haces pero pues ya no se requiere tanto healer o sea la gente ya no está optando por ello así que bueno simplemente comentarles eso muchas gracias por verlo se les da mis recomendaciones pues espero les sirvan y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video